Más sobre las elecciones legislativas, el día después la visita en casa de gobierno del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien le transmitió al jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, que el triunfo por el 76% de los votos se debe al apoyo del gobierno nacional y a la decisión de la presidenta de respaldar a las provincias. Por su parte, Abalmedina felicitó al mandatario por el desempeño del Frente Cívico, por Santiago que obtuvo los tres escaños en diputados y en el Senado, dado que la banca por la minoría fue para el Frente Popular, fuerza que acompaña también al Frente Cívico de Zamora.